Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, este es el último pronóstico del tiempo para Colombia hoy sobre las fuertes lluvias que se producirán el 22 de abril y las últimas actualizaciones futuras, muchas gracias. Estamos observando fuertes lluvias en el país de Colombia desde hace muchos días y los últimos modelos y sistemas de pronóstico sugieren que estas lluvias continuarán por más semanas, algunas de las zonas costeras de Colombia parecen estar muy frías que están al lado del mar pero por otro lado el resto del país parece calentado pero estas fuertes lluvias controlan este clima cálido sobre Colombia, según nuestro último y fresco análisis, estas lluvias continuarán con la pausa de algunos días porque debido al vapor cálido proveniente del Pacífico Oriental y Atlántico Norte afectando al país Colombia que está generando fuertes tormentas eléctricas y fuertes nubarrones de desarrollo local sobre el país Colombia, se recomienda a todas las personas que viven aquí que sigan todas las precauciones y consejos de seguridad brindados por el gobierno y los departamentos meteorológicos, también durante la temporada de huracanes, es posible que experimentemos y observemos más cambios en el clima con el tiempo, por lo que esta fue una breve explicación sobre el clima de Colombia hoy, si te ha gustado esta actualización, presiona el botón de suscripción y la campana de notificaciones para no perderte nunca ninguna actualización crucial del clima, cuídate y adiós.